¿Quieres subribeo? Si ¡Ya Manuel! ¡Dale! ¡Carga nuestra batería! ¡Carga! 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 ¡Se va la señal Manuel cuando deje de pérez! ¡Carga! 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 Para las capacitaciones de DOC Me lo van a agradecer Muy bien Hay una persona que genera 300 watts 300 watts al pedaleo ¿Pedalear cuánto tiempo? No, el pedaleo que tú estás haciendo Ah, 300 watts De ahí se multiplica por el tiempo Vamos a traerlo Claro, entonces lo da Lleva la batería, la energía del pedaleo Y después al inversor Y al final al T-Laser Y al final al T-Laser